Hablemos unos minutos del gran 2023 que tuvo María Sánchez. Si por alguna extraña razón no conoces a María, te pongo un contexto muy pero muy brevemente. María Guadalupe Sánchez Morales nació en Nampa, Idaho en 1996. Ha jugado de delantera y de mediocampista. Regularmente la podemos ver a toda velocidad por las bandas de la cancha. La carrera de Sánchez comenzó en el 2015 cuando fue llamada a participar con la selección femenil en su categoría sub-20, con quienes destacó con su gran velocidad, potencia y gol. Su trayectoria como futbolista universitaria también fue destacada, primero en la Universidad Estatal de Idaho y luego con los Broncos de Santa Clara. El 2019 sería un gran año para ella, ya que conseguía ser fichada por el Chicago Red Stars y tener sus primeros minutos como jugadora profesional en la NWSL, la Liga de Estados Unidos. Sin duda, el fútbol de María subió de nivel en su paso por la Liga MX Femenil, a donde llegó en el clausura 2020 para incorporarse a las filas de las chivas del Guadalajara y posteriormente incorporarse al equipo de Tigres, con quienes logró levantar su primer trofeo en el campeonato del 2021. Luego de su paso por la Liga MX, la Bombi, como se le apodó a su llegada en Tigres, regresó a la NWSL, ahora para reportar con el equipo tejano de Houston Dash, con quienes ya ha participado durante dos temporadas. Y llegamos al 2023 y los grandes números que la Bombi ha conseguido. Con el Dash sumó 4 goles y 4 asistencias en el torneo regular, además de 2 asistencias en la Challenge Cup, torneo de Copa entre torneos regulares. Además, acaba de renovar contrato por 3 años y un pago de 1.5 millones de dólares, con lo que se ha convertido en la jugadora mejor pagada de la NWSL. Ahora, pasamos a sus logros de este año con la selección femenil, en donde suma 6 goles y 2 asistencias, además de ser reconocida como capitana y goleadora durante la participación del tri en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, en donde además consiguió colgarse la medalla de oro. Y por supuesto, para cerrar un gran año, también formó parte de la selección que consiguió la clasificación a la primera edición de la Copa de oro. ¡Suscríbete al canal!